El Grupo Socialista ha presentado en el día de hoy una propuesta para que se incluya en el próximo orden del día de la Comisión de Servicios un punto en el que se insta a que por parte del INACUA se haga un estudio de los distintos aljibes que hay en la ciudad de Linares, en las distintas barriadas. Esta es una petición que hemos recibido de algunos vecinos, donde hay vecinos que se tratan de una forma y otros vecinos que se tratan de otra. Hay aljibes que están siendo mantenidos por el INACUA, su conservación, etc. Y hay otras comunidades que son las propias comunidades las que tienen que hacer la limpieza, el mantenimiento de las bombas, etc. de los aljibes. Entonces, como el panorama está un poco distorsionado en ese sentido, por lo que queremos es que se inicie un estudio para ver, sobre todo en las comunidades vecinas de barriadas, hay algunas barriadas como es la barriada de Arrayanes, donde los del aljibes están en propiedad municipal, pero sin embargo los están manteniendo los vecinos. Y también nos preocupa en última instancia los problemas que pueden derivarse de la salud pública por el mantenimiento de estos aljibes. Entonces, lo único que queremos es que INACUA inicie un estudio para ver realmente la situación en la que se encuentran esos aljibes de las diferentes barriadas en la ciudad de Linares. Y una vez que tengamos ese estudio pormenorizado por la empresa del INACUA, que es la que realiza el ciclo integral del agua en la ciudad de Linares, pues que la comisión decida lo más adecuado y salir un poco de este impar que hay en el sentido de también por la reivindicación de ciertas comunidades de vecinos que no han hecho llegar. Es simplemente eso. Nosotros nos inclinamos más por el tema de lo que son aljibes, no aljibes que estén en edificios en un bloque de vecinos, sino aljibes que están en terrenos municipales o de otras administraciones y que dan agua a diferentes bloques, como puede ser el ejemplo de Arrayanes, de la barriada de La Paz y de otras barriadas. ¿En qué situación están esos aljibes? Cuando parece ser que hay otras comunidades en otras barriadas que sí se está manteniendo por parte del INACUA ese servicio. ¿Ha habido algún problema de seguridad o algo? No, no. Porque los vecinos están encargándose de hacer esos mantenimientos y por eso no ha habido... Pero bueno, es un problema que muchas veces nosotros la pregunta que nos hacemos es si ocurre alguna vez un problema, ¿de quién es el responsable? Entonces, por eso queremos que se haga... O sea, no queremos alarmar en ningún sentido porque no ha habido ningún problema de salud. Pero sí queremos ver en qué situación estamos, ¿no? Que ahora mismo estamos en una situación un poco atípica, ¿no? Entonces, bueno, pues que el INACUA, que es la que verdaderamente conoce toda esta problemática, pues que instar, esa es nuestra pregunta en ese sentido, instar a nuestra empresa municipal de agua a que elabore un estudio de la situación de los aljibes que hay en la ciudad y después procederá como tengamos que proceder. ¡Gracias por ver el gobierno de agua! ¡Gracias por ver el álito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el álito! ¡Gracias por ver el álito! Gracias por ver el video.